La Primera Semana de las Juventudes La Primera Semana lo hacemos con la necesidad y con lo que hemos detectado como red, que necesitamos promover la participación política de las juventudes en la exigibilidad de los derechos humanos. Colocar al centro a las personas jóvenes porque muchas veces en el estado de Quintana Roo las personas jóvenes se invisibilizan a un sistema que no nos nombra, no nos visibiliza como tal. Y también a nosotras y nosotros las personas jóvenes como actores estratégicos para el desarrollo y exigimos que se respeten nuestros derechos humanos. Las juventudes en toda la historia hemos estado presentes, hemos alzado la voz en los momentos en que se ha necesitado, construyendo, accionando, visibilizando las problemáticas del país. Pero no solo visibilizando, 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 sino solamente con la cuestión de para mejorar un mejor país y tener un mejor estado. Por eso la Semana de las Juventudes en esta iniciativa que estamos realizando, la realizamos del 12 al 19 de agosto con diferentes actividades. Tenemos un festival de inauguración en Chetumal que se está denominado Mi Cuerpo, Mis Derechos en el Calle Condelante. A las 5 de la tarde van a haber diversas bandas, diversas actividades artísticas culturales. Y durante toda la semana en todo el Estado, en las ciudades de Cancún, Playa del Carmen, José María Morelos, Isla Mujeres, Felipe Carrillo Puerto y Chetumal, van a ver diversas actividades en torno a los derechos sexuales y derechos reproductivos de las juventudes y a la participación política. Cerraremos con una conferencia de clausura en el vestíbulo del Congreso del Estado de Quintana Roo a cargo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el UFPA, denominada el Potencial de las Juventudes por el Desarrollo. Esa va a ser el 19 de agosto en Chetumal, Quintana Roo. Entonces, todas las personas están invitadas, es entrada libre, es acceso gratuito para todos y todas, y es necesario que podamos estar presentes y alzar la voz por nuestros derechos. Siendo conscientes de las complejidades que representa el ser e identificarse como persona joven en el país y concretamente en el Estado de Quintana Roo, como parte de la Artez Quintana Rooense por los derechos sexuales y reproductivos de las juventudes, extendemos las siguientes peticiones al conocimiento público. En primer lugar, a las instancias públicas del Gobierno que hacen trabajo en materia de juventudes. Y en segundo lugar, a la sociedad civil en general, con el énfasis especial de que nos unamos conjuntamente para trabajar en bienestar de todas las juventudes del Estado. Primero, proponemos que la participación política de las juventudes sea una realidad tangible en el Estado. Esto implica que se integre la perspectiva de juventudes a todos los niveles, en el diseño e implementación de la política pública en el Estado de Quintana Roo. En segundo lugar, que las leyes estatales se homologuen con los tratados internacionales y con la legislación federal en torno al acceso a los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas jóvenes en el Estado, viendo a estos como parte fundamental para el libre ejercicio de los derechos humanos. En tercer lugar, que el acceso, difusión, garantía y ejercicio de los derechos sexuales y el derecho a decidir de las mujeres sea una realidad tangible en el Estado. En cuarto lugar, que la educación sexual integral de la sexualidad se integre en el sistema educativo quintanarroense, entendiendo a esta como la base del empoderamiento para disfrutar de salud, bienestar y dignidad, así como para entender las relaciones sociales basadas en el respeto y la empatía. En quinto lugar, que se reactiven los trabajos del Grupo Estatal para la Prevención de Desbarazos en Adolescentes, GPEA, y sus subgrupos de Trabajo. Esta es una plataforma invaluable en materia de política pública en el Estado de Quintana Roo que debe reactivarse de manera urgente. Con las peticiones ya expuestas, la ANTEL Quintana Rooense por los derechos sexuales y reproductivos de las juventudes destaca no solo su rol vigilante en torno al cumplimiento de estas peticiones, sino también su participación continua en los procesos de cambio que han derivado y derivarán de las juventudes. Tanto las instituciones públicas como las organizaciones de la sociedad civil tienen un compromiso histórico con las juventudes para trabajar en bienestar y en pro de estas. Las juventudes no estamos reducidas solamente a números electorales ni a campañas. Somos un grupo poblacional bastante grande y bastante influyente para incidir en la materia social, política y económica.